¿Qué no quieren quejar a las mujeres? ¿Qué quieren pelear? No quieren pelea. ¿Qué quieren pelear los hombres? No quieren pelear ellos. No quieren pelear ellos. Como a las mujeres no les lo quieren. Hasta por allá, no por allá. Pero se fija, ¿dónde pisa? Pero por dentro está temblando. Sí, están nervios, ¿no? Están nervios, ¿no? No les da la adrenalina, madre. Ay, no. Por allá, lejos. Lejos, lejos, lejos. Vaya donde están chiflando. ¿Dónde? Vaya donde están chiflando. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!